Este jueves, durante la 49ª reunión del Comité Intergubernamental de la Hidrovía Paraguay-Paraná, los países aliados al Paraguay, Brasil, Bolivia y Uruguay, ratificaron su postura en contra del cobro del peaje impuesto por la República Argentina. Todos estos países solicitaron a su gobierno que suspenda la aplicación hasta tanto de muestres servicios efectivamente prestados a la navegación que justifiquen la medida. Requirieron además que el vecino país garantice la libertad de navegación, libertad de tránsito y se abstenga de adoptar otras medidas restrictivas a la navegación, informó el Ministerio de Relaciones Exteriores del Paraguay. Desde el 1 de enero de este año, Argentina comenzó a cobrar un peaje arbitrario a las embarcaciones paraguayas sin ninguna contraprestación a cambio. Argentina tomó nota de los reclamos de los cuatro estados signatarios del Acuerdo de Santa Cruz de la Sierra sobre el transporte fluvial por la hidrovía Paraguay-Paraná respecto a la suspensión de la medida y se refirió a la información técnica adicional que presentó el pasado 24 de agosto para demostrar servicios prestados a la navegación en el tramo del río Paraná, desde su confluencia con el río Paraguay hasta el puerto de Santa Fe. En ese sentido, propuso que dicha información sea analizada a la instancia técnica de la comisión del acuerdo. Los cuatro países entienden que, sin perjuicio de otras alternativas complementarias, el tema debe ser abordado en una reunión especial del Comité Intergubernamental de la Hidrovía para avanzar en la aplicación del protocolo adicional sobre la solución de controversias en búsqueda de una salida satisfactoria para todas las partes. Está previsto que la reunión especial del Comité Intergubernamental revise la controversia desde una perspectiva integral que contemple elementos técnicos, legales, operativos y económicos. RCC Noticias llega gracias a Cooperativa Chortiser, Cooperativa Fernheim, Cooperativa Neuland, FECOPROD, Inverfín Record Electric, Grupo Hilagro.